¡Suscríbete al canal! 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 Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los pecadores, por parte de la hoja de nuestra muerte, amén Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza Te ruego por el amor que le tuviste al divino niño, me abraces en fervoroso deseo de verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestra sorpresa, como también nosotros lo perdonamos a nuestra ofensa Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oración al niño Jesús Acuérdate, oh Dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humildad, agobiada y doliente, todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado, lleno de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria, ayúdanos a llevar una vida santa para seguir una eternidad bienaventurada, concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto, nos entregamos a ti, oh Niño Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y que en nuestra virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era el principio de hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, no tardes tanto. Oh, sapienza suma del Dios soberano, que infantil alcance, te rebaja sacro. Oh, divino, oh, niño divino, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 no tardes tanto. Oh, adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, no tardes tanto. Oh, raíz sagrada de José que en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 no tardes tanto. Llave de David que abre al desterrado las cerraduras puertas del regio palacio. Sácanos, oh, niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, no tardes tanto. Columbre de oriente, sol de rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus labios, de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen de Dios soberano, Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al mísero amparo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, no tardes tanto. Ábrase los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, no tardes tanto. Luce hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos, su niño vean en tiempos cercanos. Ven que ya José con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 no tardes tanto. Ve ante mis ojos de ti enamorado, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 no tardes tanto. Corre, caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre, caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anuncia a María, que el niño divino de ella nacería. El ángel Gabriel anuncia a María, que el niño divino de ella nacería. De ella nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta. Nos encontramos en la séptima misa de Aguinaldo, y hoy le corresponde a los benefactores de Radio Natividad, a los de Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, y pedimos por los enfermos, especialmente por la salud mundial. Por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. El nación de gracias a Dios por los 36 años de casado de Daniel Jaime y Elizabeth Parra de Jaime. Por el eterno descanso de Padre Steven, de Lidia Custodia Angola, Antonio Ramón Sanguino, Ernestina Angola, Alfonso Silva, primer día de la novena, Luis Ernesto Peña, Martín Sierra, y por el cumpleaños de Nora Pérez. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que al ver al hombre caído y condenado a la muerte, quisiste rescatarlo con la venida de tu Hijo, concede a cuantos creemos en el misterio de su encarnación, participar algún día de su vida inmortal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor, en Siló, y llevó también un novillo de tres años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo, Escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti, en este lugar, orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor, y que él me ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador. Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador. Mi corazón se alegra en el Señor. En Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador. El arco de los fuertes se ha quebrado. Los débiles se ven de fuerza llenos. Se ponen a servir por un mentrugo. Antes, los antes satisfechos. Sin tener que trabajar, pueden saciar su hambre, los hambrientos. Siete veces da a luz la que era estéril, y la fecunda ya dejó de serlo. Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador. Da el Señor muerte y vida. Deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumba. Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador. Él levanta del polvo al humillado. Al oprimido saca de su opropio, para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador. Aleluya, 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 aleluya. Ya viene el Señor, en un pesebre, en un pesebre, ya viene el Señor. Ya viene el Señor, en un pesebre, en un pesebre, ya viene el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del santo evangelio según San Luca. Gloria a ti. En aquel tiempo dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los del corazón altanero, destronó a los potentados, y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham, y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Seguimos con las misas de Aguinaldo, estamos en la misa séptima, y cada día nos estamos preparando para el nacimiento del niño Dios. Ya falta poco. Cuando una mamá va a tener a su hijo, sabe cuándo les vienen los días, y para nosotros sabemos el nacimiento del niño Dios, que hay que esperarlo con alegría y con una alegría cristiana. Y por eso, ya dentro de algunos días, nacerá el niño Dios, el Dios con nosotros, el Emanuel, Jesús, como lo conocemos, el niño Dios. Y hoy hemos escuchado, en la primera lectura del primer libro de Samuel, la consagración de un niño. Todos conocemos la historia de Ana, una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijo, pero va al encuentro con el Señor, va a la iglesia, va al santuario, y se arrodilla, ora y le suplica al Señor. Y cuál fue la condición, esto no lo vemos acá en nuestra cultura, se ve de otra manera, pero la llegada de ese niño fue un don para el Señor. Ella se lo dona al Señor como servicio para que sirva también a esa comunidad. Y Dios cumple con su promesa. Cuando hay personas que, he visto en pocas personas, cuando nace un niño, ¿para dónde es que agarran las esposas, las mujeres? Para la casa, ¿verdad? Para hacer la dieta. Pero he visto, por lo menos, tengo el caso de tres o cuatro madres que salieron del hospital, digamos así, y ellos se fueron directamente a la basílica, a una iglesia, a presentar el niño. Este es el caso que me viene en este momento viendo a Ana, Ana que le suplicó al Señor, y luego cuando se lo va a entregar al sacerdote, ella fue al templo, se puso de rodillas, le dio gracias al Señor porque no podía ser madre, y Dios le dio la dicha de ser la madre, de ser madre, y ella consagró ese niño a Dios. Y aquí, este es un tema vocacional para personas que tienen en su corazón algún sentimiento o alguna llamada a Dios, sea para la vida sacerdotal o sea para la vida religiosa, el Señor sigue llamando. Recordemos los estados de vida, la vida consagrada, la vida sacerdotal, y la vida, digamos, de soltero, soltera. Pero en este caso, hoy vemos en esta lectura que es un tema vocacional y que uno tiene que cumplirle las promesas a Dios. Ella se lo prometió a Dios y se lo entregó. Por eso Ana había pedido un niño a Dios porque era estéril, pedir a Dios algo que no puede ser excluir a Dios sin sus planes, el Señorío Jesús o Dios es el Señorío de todo. Este es el tema de un niño consagrado a Dios. ¿Y de quién son los hijos? De Dios, no de papá y de la mamá. Dios lo que hace, el papá y la mamá, lo que hace es educarlo. Ellos se defienden en la vida cristiana, en la vida, digamos, humana, y de ahí agarran solitos a formar un hogar. Y por eso es importante también la formación humana y cristiana. Y estamos hablando hoy de la historia de Ana, una historia muy humana y actual, con lágrimas porque ella lloraba, suplicaba a Dios, plegaria, y después de estas lágrimas, de estas oraciones, viene el gozo, la fiesta, de que se cumpla lo que ella había pedido. Esto es lo que nos habla hoy Primera Lectura. El Evangelio de hoy es un evangelista que nosotros lo repetimos muchas veces. Y por este tiempo difícil, por el tiempo de la pandemia, he escuchado a muchas personas recitar y hacer este cántico, el magnífico, el proclama, mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es un canto, ¿quién hizo este canto? La Virgen María lo dice, la palabra empieza, y María exclamó, proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y dice que son las virtudes de María, esa en ese canto, y por eso, esto lo hacemos los sacerdotes, las religiosas, algunos laicos, o algunos de ustedes que hacen la oración de víspera que es finalizando la tarde, seis o siete de la tarde, casi noche, hacemos esa oración de víspera y siempre, todos los días, repetimos esta oración mariana. Las alabanzas de María, y por eso María, es la llena de gracia, entonó en su casa, de su pariente Isabel, y entonó este cántico, y es como la alegría, la bendición, para dar gracias a Dios, por todas sus bondades. Eso es lo que hizo María, en este cántico. Y termina el evangelio, que María duró con Isabel, tres meses, prestándole un servicio, tres meses, ayudándola a ella también, a cubrir también, algún servicio, y eso lo hizo nuestra Madre Santísima, prestó el servicio, a su prima, Santa Isabel. Cada día llevamos un temario, y recordemos que el tema, que estamos hablando, para ponernos al día, ayer meditábamos un tema, que era, remedio, medicina, oxígeno del alma, ese remedio, esa medicina, y ese oxígeno del alma, se llama, oración. Este tema, lo vimos el domingo, y el tema, que meditamos ayer, fue, el servicio silencioso, la entrega silenciosa, y la perseverancia, en el servicio. ¿Qué quiere decirnos este tema? que hay muchas personas, que hacen cosas, extraordinarias, por lo menos, salvar vidas, es una cosa, extraordinaria, hoy lo tenemos, en los médicos, que están luchando, con todos los enfermos, para salvar vidas, y eso no sale, en la primera página, se llama, servicio, silencioso, así como la persona, que barra en la calle, o que recoge la basura, así como la persona, que, que está, trayendo, los medicamentos, y lo que me están, escuchando, hay personas, que, meterse con la medicina, o con los medicamentos, es grave, y muchas personas, están agarrando, medicamentos, para venderlos, a otros precios, que no son, o son medicinas, regaladas, y se la están vendiendo, a otra persona, y eso es grave, porque si estamos, para salvar al alma, si yo quiero salvar un alma, yo tengo que buscar, los medios necesarios, para salvar al alma, ese fue el tema, de ayer, y me llamaba la atención, porque hay muchas cosas, que se hacen en silencio, y no aparece, en la radio, en la televisión, en los periódicos, no son anunciadas, y por eso, es importante, mirar, a los verdaderos, héroes, que salen a la luz, especialmente, en estos días, y no son los que tienen, fama, ni dinero, ni éxito, sino son los que dan, a sí mismos, para servir, a los demás, ellos se juegan, la vida, y esas personas, son, las que nosotros, muchas veces, los vemos ahí, callados, los vemos ahí, trabajando, día a día, por la salvación, de las almas, y el tema de hoy, ese fue el tema, de ayer, en el tema, de la preparación, para los aguinaldos, el tema de hoy, es el siguiente, curar al mundo, con la misericordia, ¿cómo se cura, al mundo, con la misericordia? Sacramento, uno de los sacramentos, que de los siete, uno de esos sacramentos, curamos, el mundo, con la misericordia, que es el sacramento, de la confesión, yo tengo que, sanar mi alma, curarla, sacramento, de la confesión, esta enfermedad, nosotros sabemos, de qué enfermedad, estamos hablando, no sólo, nos están, privando, de los, afectos, es decir, de la cercanía, a papá, a mamá, a los amigos, sino que también, nos están, quitando, la posibilidad, de recurrir, en persona, al consuelo, que brota, de los sacramentos, especialmente, la eucaristía, y la reconciliación, pero el Señor, no nos dejó, solo, permaneciendo, unidos, en la oración, estamos seguros, que Él nos cubre, con su mano, hermano, entonces, es importante, curar el mundo, con la misericordia, y quiero detenerme, del sacramento, de la confesión, mañana, va a ser, cómo curar el mundo, también, de este sacramento, de misericordia, que es el otro sacramento, de la eucaristía, hoy vamos a hablar, puramente, del sacramento, de la reconciliación, una confesión, de los pecados, especialmente, en este tiempo, la hacemos, y le damos gracias, a Dios, que nosotros, podemos hablar, con sacerdotes, que nos podemos confesar, y el pueblo, reconoce, o la persona, reconoce, el pecado, y reconocer, que el Señor, ha sido fiel, con nosotros, pero nosotros, hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho, el mal, nos hemos revelado, nos hemos apartado, los mandamientos, y no hemos escuchado, a los servidores, que son los profetas, que hablaron, en nombre, de nuestro Dios, y que nos han hablado, a nosotros, y le han hablado, al país, y a todo el mundo, hay una confesión, de los pecados, un reconocimiento, que hemos pecado, y cuando nos preparamos, para recibir ese sacramento, debemos hacer, lo que se llama, examen, examen de conciencia, de conocer, en que he fallado, de conocer, de que si fallé, de que si ofendí, a Dios, y que hacer, que tengo mucho tiempo, sin la confesión, y que he hecho, algo malo, pero que a veces, se queda, en la cabeza, una verdadera, confesión, de los pecados, debe permanecer, en el corazón, confesarse, no solo decirle, al sacerdote, esta lista, he hecho, esto, 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 y luego me voy, estoy perdonado, no, no, no es eso, se requiere, un paso, un paso más, que la confesión, de nuestra miseria, pero, desde el corazón, es decir, que esa lista, de cosas malas, que he hecho, llegue, hasta el corazón, esto, lo decía, el Papa Francisco, hace poco, hablando, de este sacramento, que a veces, no sabemos, confesarnos, y llevamos, una lista, y le decimos, al Padre, esto, esto, y lo más importante, es que, todas esas cosas, lleguen, hasta, el corazón, pidámosle, al Señor, en esta Eucaristía, que nos ayude, a nosotros, a reconciliarnos, con Dios, con nosotros mismos, y con los demás, no olvidemos, el tema de hoy, curar, al mundo, de la misericordia, con la confesión, y mañana, nos toca, el tema, de la comunión, curar, al mundo, de la misericordia, con la sagrada, comunión, es decir, con la, Eucaristía, Gloria, al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, creo, en Dios Padre, todopoderoso, creador, del cielo, y de la tierra, creó, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, pobre, y gracia, del Espíritu Santo, nació, de Santa María, virgen, padeció, bajo el poder, de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, y sepultado, descendió, a los infiernos, al tercer día, resucitó, entre los muertos, se dio a los cielos, y está sentado, a la derecha, de Dios Padre, todopoderoso, desde allí, a venir a juzgar, a vivo, se ha muerto, creo, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna, en la vida eterna, oración de los fieles, invoquemos al Padre, en nombre de Jesús, que viene a traernos la buena noticia. para que toda la iglesia se sienta transformada con la nueva venida de Cristo, oremos, oremos, para que el Señor manifieste su salvación, a cuantos aún no conocen a Cristo, oremos, para que en este tiempo de Navidad reine la paz en todas las naciones, especialmente en nuestra patria Venezuela, oremos, para que el Señor Jesús, con la gracia de su venida, nos colme de gracia, y nos libre de todo mal, oremos, por las intenciones que hemos traído cada uno de nosotros, a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, también de quienes nos escuchan a través de Radio Natividad, para que Dios nos bendiga, nos ayude, nos proteja, y sobre todo, nos ayude a aumentar la fe, oremos. Lo pedimos, Señor. Pedimos por la conversión de los pecadores, también por la salud mundial, por la paz de Venezuela, y por los responsables de esta séptima misa de Aguinaldo, por los benefactores de Radio Natividad, por los de Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, y por todos los enfermos, roguemos al Señor. Lo roguemos, Señor. En acción de gracias a Dios por los 36 años de casado, de Daniel Jaime y Elizabeth Parra de Jaime, y también por el cumpleaños de Nora Pérez, roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Por nuestros difuntos, por el Padre Steven, por Lidia, custodia, Antonio Ramón, Ernestina, Alfonso Silva, Luis Ernesto, y Martín, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Todo lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. hoy quedan sobre este altar, nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar, para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó. y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. para aceptar su misión. Orar hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. confiando Señor en tu misericordia, venimos a tu altar con nuestros dones, a fin de que la celebración de esta Eucaristía nos purifique de nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracia. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Y así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra, de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su auxiliar Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steven, de Lidia, Antonio Ramón, Ernestina, Alfonso, Luis Ernesto y Martín, que se unieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, almítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu salabanza. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Muchísimas gracias. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En cuanto a tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitarás el pecado del mundo, ¡Ten piedad de nosotros! Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitarás el pecado del mundo, ¡Ten piedad de nosotros! ¡Ten piedad de nosotros! Cordero de Dios, Cordero de Dios, ¡Tú que quitarás el pecado del mundo! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¡Gracias! 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 ¡Alma de Cristo, Santísif! «Alma de Cristo, santificano! ¡Cuerpo de Cristo, sálvanos! ¡Angre de Cristo, embriáganos! ¡Agua al costado de Cristo, lávanos! ¡Pasión de Cristo, confortanos! ¡O mi buen Jesús, óyenos! ¡Dentro de tu llagas, escóndenos! No permita que nos separemos de ti De tu enemigo malo, defiéndanos En la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima por la salud mundial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Que la recepción de este sacramento nos dé fuerza, Señor, para prepararnos a la venida de nuestro Salvador. Con la práctica de las buenas obras y podamos así alcanzar el premio de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Amén. Gracias, Señor. Pastores a Belén, vamos con alegría a ver a nuestro Rey, el Hijo de María. Pastores a Belén, vamos con alegría a ver a nuestro Rey, el Hijo de María. Allí, allí, nos espera Jesús, allí, allí, para darnos su luz. Llevemos pues a yacas y miel, para ofrecer al niño Emanuel. Llevemos pues a yacas y miel, para ofrecer al niño Emanuel. Al niño, al niño, al niño Emanuel. Al niño, al niño, al niño Emanuel. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.